Familiares de los 25 militantes del Frente Popular Revolucionario que fueron detenidos por la policía en junio de 2015 demandaron al gobierno mexicano cumplir con la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas que solicitó la excarcelación de todos los inculpados. El organismo de la ONU acusó a las autoridades de haber incurrido en actos de tortura y de negarse a entregar los informes que le fueron solicitados para darle seguimiento a este caso. Dentro de los puntos que hemos observado en esta opinión que emite este grupo de trabajos es que hace énfasis en que el gobierno en su periodo que le dan para aportar pruebas de los dichos y los hechos y las pruebas que nosotros como parte afectada promovimos, el gobierno no pudo acreditar su dicho, se le fueron los plazos incluso para contestar su ofrecimiento de pruebas y desvirtuar los dichos. Pero también se le da vista al relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles inhumanos para que realice una investigación correspondiente. Entonces, estamos en espera de que no únicamente esté saliendo esta opinión de este grupo de detenciones arbitrarias, sino también estamos en espera de que el relator sobre la tortura pueda emitir su opinión al respecto, ya que también hubo tortura durante la detención de estas personas posterior a su detención durante su traslado. Los allegados de los presos demandaron también la reparación del daño físico y moral a través del pago de una indemnización y de la realización de un homenaje por parte de los gobiernos estatal y federal. Este juicio de amparo se resolvió por el juez tercero de distrito en el estado de Oaxaca y en su resolución de amparo determina que la PGR tiene que iniciar averiguación previa a las personas que detuvieron o que fueron las personas que aprendieron a estos 25 presos políticos por el tema de la incomunicación, por el tema de la tortura y que le inicie averiguación previa para acreditar en este caso el ilícito que se dio. Los 25 detenidos fueron arrestados la tarde del 7 de junio, cuando se desplazaban a borde de un autobús del transporte urbano a la altura del puente que conduce al municipio de San Jacinto a Milpas. En su momento, las autoridades también acusaron a los activistas de haber secuestrado la unidad en la que viajaban. En la actualidad, se encuentran a disposición del juzgado tercero de distrito del estado de Oaxaca, bajo cargos de portación de bombas molotov. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.